Ehhh ooohhh Ehhhhh, para no, para no, para no, que paso? No, escucha, vamos a buscar otra alternativa Como lo estoy sacando, porque sino, no se va a juntar con la siembra todo esto No, no, pero saben que? Le voy a hacer animarlo, vamos a buscar otro sistema, esto no anda No, esto para ser bueno, vamos a buscar otro sistema Vamos, vamos, vamos Muchachos, tengo la solución, miren Y eso? Esa es sacando la señora El secador del pelo de la clavio Pero, ¿sabe que? Esto le da, le da, le da a la sempia Ah si, terminamos una vez, claro, esta bien, esta bueno ¿Cuál rápido? Porque yo quiero probar algo. No, no, no. No, no, no. Uno pela, ey. Uno pela, y el otro se va. Vamos, vamos, vamos. ¡Pero! No, no, para, para, para. Mirá lo que pasó. No, para, mirá. Mirá. Le estamos dando calor, además. Están haciendo pochuclo. Uy, no me di cuenta. No, lo vamos a tener que abandonar. Imagínate, vamos a hacer pochuclo. Nosotros vamos a tener que poner una sal de cine para usar los pochucos. No, pero así no vamos a tener nunca el caso. Bueno, no, pero vamos a tener que dejar que el clima lo seque. Lamentablemente así. Vamos a tener que... Dejémoslo. Dejémoslo y se secará. Ahí, estará bueno. Se secará este año.